León. Comisión de Cultura y Educación. Palacio Legislativo, San Salvador, 25 de noviembre de 2019. Señores secretarios y secretarias, Asamblea Legislativa presente. Dictamen número 65 favorable. La sucrita comisión se refiere al expediente número 1503-11-2019-1, que contiene iniciativa de varios diputados en el sentido se conceda al futbolista Mayer Andrés Gil Hurtado, de nacionalidad colombiana, la calidad de salvadoreños por naturalización. Sobre el particular exponemos al honorable Pleno Legislativo lo siguiente. El futbolista Mayer Andrés Gil Hurtado, de 16 años de edad y nacionalidad colombiana, tiene residencia temporal en la ciudad de San Salvador, y es un destacado jugador a nivel profesional en el AD Brujos, que cuenta con una sobresaliente trayectoria en el fútbol salvadoreño. Tanto su padre como hermanos también se han destacado oportunamente en el fútbol profesional dentro de nuestro país, logrando un gran arraigo en el Salvador, que les ha permitido sobresalir en el ámbito académico y deportivo. Que el futbolista Mayer Andrés Gil Hurtado comenzó desde muy joven su carrera deportiva, entre los que se pueden mencionar a su corta edad, debut en el Turín FC, con quien jugó en las temporadas 2018-2019, y actualmente se encuentra jugando en la segunda división dentro del cuadro del AD Brujos, donde ha demostrado un increíble desempeño futbolístico, que lo ha convertido en un jugador profesional muy querido por la afición salvadoreña, ya que ha demostrado tener valores y el compromiso de trabajar y engrandecer el nombre de El Salvador. Por las razones antes expuestas, habiendo sido solicitado por el futbolista Mayer Andrés Gil Hurtado, de nacionalidad colombiana, y comprobados los servicios notables prestados a la República en el ámbito deportivo, con base en el artículo 92, ordinal 13, ordinal 3º de la Constitución de la República, 12, 13 y 14 de la Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones y Títulos, y 52 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, la comisión que sucribe considere procedente emitir dictamen favorable, en el sentido de concederle la calidad de salvadoreño por naturalización. Dios, unión, libertad. Y leo el decreto. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando, romano 1, que el artículo 92, ordinal 3º de la Constitución de la República, y el artículo 12 de la Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones y Títulos, establecen que podrán obtener la calidad de salvadoreños por naturalización, las personas extranjeras que por servicios notables prestados a la República, obtengan esa calidad del órgano legislativo, romano 2, que el deporte es un medio de sano esparcimiento que pone en alto el nombre de El Salvador, en las competiciones internacionales, siendo la disciplina deportiva del fútbol, la que une a todos los salvadoreños, romano 3, que el futbolista Mayer Andrés Gil Hurtado, de 16 años de edad y nacionalidad colombiana, tiene residencia temporal en la ciudad de San Salvador, y es un destacado jugador a nivel profesional en el AD Brugos, que cuenta con una sobresaliente trayectoria en el fútbol salvadoreño romano 4, que actualmente el futbolista Mayer Andrés Gil Hurtado, ha expresado su deseo de obtener la nacionalidad salvadoreña por naturalización de parte de este órgano de Estado, en razón de lo cual, y con el objeto de que pueda representar a nuestro país dignamente en competencias oficiales, después de comprobados los servicios notables prestados a la República en el ámbito deportivo, es procedente concederle la calidad de salvadoreño por naturalización. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y en iniciativa de las diputadas y los diputados de Creta, artículo 1, concédase al joven Mayer Andrés Gil Hurtado la calidad de salvadoreño por naturalización. Artículo 2, el presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los días del mes del año 2019. Leído, señor presidente.